Señor secretario, sea usted bienvenido a esta su casa, la Cámara de Diputados, a esta su familia, el Grupo Parlamentario del PRI lo recibe con gusto, con cariño. Queremos decirle, señor secretario, que el Grupo Parlamentario del PRI estamos para apoyar este paquete económico, estamos para respaldarlo a usted en esta negociación, porque estamos para respaldar los intereses de la nación. Nosotros no entendemos y no concebimos cómo hay quien viene y se queja del déficit que tiene el país, pero viene aquí a pedir que se suban prácticamente todos los fondos en el presupuesto. No tiene ninguna lógica. La lógica tiene que ser una lógica de responsabilidad, una lógica de ajuste al gasto. Y por eso celebramos que el paquete económico que usted trajo el 8 de septiembre pasado, sea un paquete que esté pensando en la expectativa de los futuros del país, en la expectativa de las calificaciones internacionales del país para que sigamos siendo un país seguro para la inversión financiera, para que sigamos siendo un país estable. Estamos orgullosos de la responsabilidad con la que se entrega este país este paquete económico y por eso en el Grupo Parlamentario del PRI lo vamos a defender y lo vamos a respaldar. Es cuanto, señor presidente.